Hay una denuncia contra ustedes por desatención en el cuidado de la infancia. Y les juro que al primer desliz me voy a llevar a la niña. Verás, Paula llevaba tiempo acariciándola y debe hacer un programa bastante parecido a lo que me acabas de contar. Yo creo que Martín me está pasando factura por las calabaces que le da. ¿Quién sube la audiencia de esa emisora? Va a ser que yo. Quiero presentaros al doctor Benigno Montalvo. Irán turnándose por parejas para decirse sin tapujos lo que piensan los unos de los otros. Ya no me gustas nada. Nico. Plasta. Trabajo. Actriz. Celia. Celos. Profesionalmente yo creo que estás algo sobrevalorada. Destaco a Victoria por su trato humano y su sinceridad. Yo te mandé a una falsa asistente social para devolverte amablemente tu jugadita de la falsa contratación de la multinacional. ¿Cómo te pille? Te voy a dar un puñetazo que es que se te va a girar la cabeza más que a la niña de exorción. Le he utilizado para darle celos a otra persona. Bienvenido al mundo de la publicidad. ¡A la caja con Montalvo! ¡No seáis salvajes! Había notado un cierto desequilibrio generalizado, pero no suponía que la cosa fuera tan grave. ¿Qué ha hecho el primer ingreso en la cuenta de Lalo? Toma. No es mucho, pero antes de mover grandes cantidades tenemos que asegurarnos que nadie nos descubre. ¿Ha pasado algo que... que puede cambiar el curso de la historia de esta agencia? ¡Aleluya! Bueno, bueno, ya me encuentro mejor. Como os decía, lo que ha sucedido es lo mejor que le podía pasar a Carol. Nos va a subir el sueldo. ¿Vamos a tener más vacaciones? He dicho lo mejor que le podía suceder a la agencia, no a vosotros. Han nominado a Lola como la Mujer del Año. ¡Premio que conocéis de la revista Mujer 21! Pues hubiera preferido que subieran el sueldo incluso. Una vaca. Bueno, ¿mujer qué? Lola, ese premio lo da la revista de mujer más prestigiosa que hay. Sí, sí, ¿no conoces la revista? No, bueno, a mí me sacas de la prensa deportiva y... ¿Por qué no se le han dado a otra mujer? Una mujer que lleve más tiempo siendo muy... que se lo merezca más. ¿Pero qué mujer en toda la historia se lo merece más que tú? Madame Curie, Teresa de Calcuta... ¡Aficionadas! Te han nominado por haber diseñado la campaña Vives Hoy, cogiendo como ejemplo a la mujer actual. Bueno, creo que eso merece un fuerte aplauso, ¿no? Te doy mi más sincera enhorabuena. No te aleigres tanto que te va a dar un infarto. Que nominen como mujer del año a alguien que no llevaba ni dos meses llevando tacones era poco menos que increíble. Pero así era Lalo. Si no pasaba desapercibido como hombre, ¿por qué tendría que pasarlo como mujer? Bueno, sería bueno que ganaras el premio para la agencia, por honor, por prestigio, y eso aportaría muchos nuevos clientes y clientes femeninos. ¡Qué bien! ¿Y esto por qué no me da el día libre? Porque así yo me puedo organizar, poder asistir a los actos estos del premio este... Claro, pues tómate el día libre como una semana. Bueno, lo de la semana es una forma de hablar. Con un día vas que te mata. Bueno, a trabajar, ¿no? Sí. ¡Venga! Ah, gracias. Gracias. Lola, enhorabuena, que lo mereces. ¡Ay, yo no estaría tan seguro! Fue un serpenteo, ¿no? ¡Ay, yo no estaría tan seguro! Fue un serpenteo, que se ha ordenado, desde que ha llegado mi vida ha cambiado. Ya no soy la misma que tú conociste, entonces ahora está mucho mejor. Julia, ¿qué quieres, Julia? Le traigo su café. ¡Ah! ¿Capuchino descafeinado con leche desnatada de Sagarina? Y hoy con un poquito de chocolate con soja por encima. ¡Es que hoy me siento audaz! Brindemos, brindemos por el premio a la mujer del año. Yo es que no tengo con qué brindar. Brinda con mi café, yo brindaré con nada. Julia, tu cara. Ya, ya, ya lo sé, señora Aguirre, ya sé que tengo mala cara, pero prefiero no hablar de ello. No, sí, no lo digo por eso. No, señora Aguirre, por favor, no insista. No puedo evitar sentirme triste. ¿Triste? Sí. ¿Por qué estás triste? ¡Oh! No será por tu exclusión a las sesiones de terapia. Ay, no, no. Pero deberías darme las gracias. Era un tipo insoportable. Además, pensé que tú y Nico no necesitabais terapia. Si sois casi cuñados. Que no es eso, Aguirre. ¿Por qué es? Es que tengo una amiga a la que no le deja de insistir un chico para que salgan juntos. Y ella se niega. Pero el chico insiste. Y ella ya no sabe qué hacer porque además ese chico está saliendo con una conocida suya. Una muy conocida suya, casi su hermana. Vamos a ver. ¿Esa amiga tuya no trabajará en una agencia de publicidad? Pues yo tengo un amigo que le diría a tu amiga que le diera una oportunidad a ese chico. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Vamos, vamos. Te he dicho que salgas. Hola. ¿Quieres un café? Eh, no. No, gracias. Vengo para agua. Pues, qué bien que haya nominado a Lola, ¿no? Bueno, a mí me ha dado un alegrón. Sí, sí, sí. Es estupendo. Sí. Es que Lola es maravillosa. Se le queda corto lo de esto del premio a mujer del año. Yo creo que ella tendría que ser premio a la mujer del siglo o del milenio o del renacimiento. Bueno, pues, no sé, de lo que fuera, vamos. Bueno, tampoco hay que exagerar. No, es que me pierde esta alegría que siento por ella. Soy muy buena compañera. Ya. Me voy a trabajar, ¿vale? Luego te veo. Que vaya bien ese currito. ¡Para no más que salgas! ¡Mujer veintiuno! ¡Mujer veintiuno! Es que no tienes ni una pizca de dignidad, chico. Pero qué tonterías. Dices, sabes perfectamente que no. Nominada a la mujer del año, justo lo que nos faltaba. Y con una campaña que pusiste a caldo. ¡Oh, qué bueno! Es única animando. Si gana, no va a haber quien la pare. Será el fin de mi carrera. Y si yo caigo, tú también caes. Tenemos que hacer algo. Ay, no sé. Es que no tenemos influencias para boicotear el premio y tampoco conocemos algo. Algo se nos tiene que ocurrir. Yo creo que estaría bien que no se nos note lo que pensamos del premio. Fingir alegría, guardar las apariencias. Ayudaría que dejaros de hacer eso. Eso, eso que estás haciendo. Ahí, ahí, ahí. Es que, demasiado. ¡Hala! Clarita ya está peinadita, perfumadita y, lo más importante, tranquilita en su camita. Déjala, déjala. Que la felicidad es una niña calladita. Oye, qué bien, ¿no? Con todo esto del premio. No tengo que ir a trabajar y voy a tener más tiempo que pasar con Clarita. Mujer del año, ¿eh? Yo diría, mujer del mes. No llevas eso, ¿eh? Ni como mujer. Sí, ¿no? Con lo difícil que decís siempre que es esto de ser mujer. Mira, lo mío ha sido llegar y besar el santo. No hagas bromas, ¿eh? Con eso. Llevo toda la vida trabajando. Currándome un prestigio. Dando la cara, ¿eh? Bueno, tú vas bien la voz, ¿no? Bueno, pues eso, la voz. ¿Y sabes cuál ha sido mi máximo reconocimiento? Un sorteo en el supermercado. Que no me van a dar el premio. ¿No ves que si me lo dieran sería como si le dieran el premio a la torera del año a una espontánea a la que empujar? Aparte, esto de la mujer del año es una chorrada. ¿Chorrada? ¿Chorrada? Tiene prestigio de los peos. Deberías estar ilusionada. Vamos, ilusionadisísimo. ¿Quién no querría que le nominara a la mujer del año? Espera, espera un momento. ¿Yo? ¿Que no soy una mujer? Tú siempre te has burlado de todo lo que tuviera que ver con el feminismo. Es raro, ¿no? Porque con lo que me gusta, todo lo femenino. Bueno, pero como el mundo es injusto, te lo darán. Así que yo creo que deberías ir preparando algo. ¿Tipo qué? ¿Un discurso de agradecimiento, oye? No, algo mucho más importante. Decidir lo que te vas a poner. Ah, oye, qué bien que no me he transformado del todo, ¿eh? Jamás se me hubiese ocurrido pensar en una tontería como esa. Oh, se acabó la felicidad. Clarita, ya vamos. ¡Qué bien huele! Ah, ¿te gusta? Es mi nueva colonia. Ay, pues vuelvo a la antigua. Me refería al café. Ah, claro. ¿Lo quieres? Ay, ¿no te importa? No, claro que no. ¿Qué puede ser más placentero que te bebas mi café? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Ay, es que a mí me gusta con un poquito más de leche. Ahora, eso no es problema. Te echo más. Si hace falta, busco una vaca y la ordeño. Ah. ¿Qué pasa ahora? ¿Te gusta entera, desnatada, la quieres de soja, lo que sea? Creo que está frío. A mí es que me gusta un poquito más caliente. Ahora mismo te la arreglo. Ay, vale. Bueno, hasta luego, guapo. Aquí la tienes. A la temperatura ideal. Treinta y dos grados centígrados. ¿Le has tomado la temperatura al café? Por supuesto. Todo es poco para ti. ¿Y tú lo tomas? ¿Sabes qué pasa? Que me acabo de dar cuenta de que no me apetecía café. Ahora, tómatelo tú. No, 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 gracias. Es que con las carreras no creo que mi corazón soportase ni una sola gota de cafeína. ¿A dónde vas ahora? A hacer fotocopias. No, ya te las hago yo. Por favor, no te levantes. Oye, Pato, ¿estás muy amable conmigo o te pasa algo? Nada, solo que quiero que seamos muy buenos amigos. Ah. Bueno, pues ten en cuenta que yo ya tengo muy buenos amigos. tan complacientes y tan caballeros como tú. Mira, Sofía, cualquiera puede ser más inteligente, atractivo o tener más buen aspecto que yo. Pero nunca digas que alguien me gana complaciente y pelota. ¿Quieres que te tenga algo de comer? ¿Te apetece un café? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? No, no, risa, ¿no? Es, no sé, melancolía. Viendo el entusiasmo que le pones a todo, pues eso, hace que uno se acuerde de cuando empezaba en todo esto. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Créeme, lo suficiente como para olvidar ciertas cosas básicas. Ay, no sé, pues yo espero que a mí no se me olvide nada. Tengo tantas cosas que me gustaría realizar. Por ejemplo, me encantaría recuperar un programa de radio que hacíamos en la facu... Nada, pero es igual. Supongo que no tienes ganas de escuchar cosas de... de novatas y facultades. Pues mira, te equivocas. Ahora lo que quiero escuchar es cosas de novatas y de facultades. A ver, de aquí va ese programa. Cuéntame. Pues mira, era una gamberrada, pero no sabes cómo funcionaba. Lo hacíamos los fines de semana, ¿no? Y llamábamos a un músico. Entonces, bueno, hablábamos de su discografía y todo eso, y también de su vida. Y durante el programa, en directo, llamaban familiares y amigos de épocas pasadas. No sé, es que yo creo que es un programa que los fines de semana... Es una tontería, no te lo tendría que haber dicho. No, 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 no. No es una tontería, no. Es una buena idea, ¿sí? Lo que pasa es que, no sé, es curioso. Verás, Paula llevaba tiempo acariciando la idea de hacer un programa bastante parecido a lo que me acabas de contar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Qué casualidad! Bueno, supongo que está todo inventado, ¿no? Casi, casi todo. Esto es como la cocina creativa. Los ingredientes son los mismos, pero la forma de mezclarlos es lo que hace que se consigan platos absolutamente revolucionarios. Ay, Martín, no sabes la ilusión que me hace haber hecho algo que a Paula le parece buena idea. Es que Paula es mi modelo a seguir. Pues espero que no sigas ese modelo si tengo que renegociar contigo algún día. No, yo soy mucho más fácil. ¿Quieres que te siga contando cosas de mi programa? Sí, sí, quiero saberlo absolutamente todo. Sí, ahora mismo se pone el señor Aguirre. Eh, ¿sí? Eh, ¿qué desea? Ah, que aún no le he pasado con el señor Aguirre. Un segundo. Oiga, ¿por qué no le llama un poquito más tarde? Es que no está ahora. Te veo un poco alterada, ¿no? ¿Yo? ¿Yo no qué? ¿Qué va? No, no, yo no. No estoy alterada porque iba a estar alterada. No tengo ningún motivo para estar alterada. Bueno, pues relájate un poco que me estás alterando a mí también, ¿eh? Sí. Que... que te tengo que decir una cosa. Ah. Uy, va. Julia, necesito pedirte perdón. ¿Pero qué haces? Levántate ahora mismo. ¿Qué quieres, volver a ridiculizarme? ¡Ay! Se me han caído los cintas. Sí, sí. No. Quiero que me perdones por todo lo que te dije ayer. No sé, ya sé que estás enfadada y me pasé, pero hasta que no me perdones no pienso moverme de aquí. Te perdono. ¿Seguro? Sí. Levántate. Bueno. Entonces, ¿qué tal si sellamos la reconciliación saliendo a tomar una copa? ¿Qué tal si nos ponemos a trabajar y nos dejamos de historias? Bueno, vale. Si no te apetece tomar una copa, podemos ir juntos a la entrega de premios de Mujer del Año, ¿eh? Es posible, sí. Hasta es posible que si me voy a adentrar contigo me nominen para el año que viene la mujer sufridora. No te rías. He dicho es posible. No, 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 si no es eso. Es que una vez leí que cuando la gente se trata patadas es porque en el fondo se quiere. Así que tú te debes quererme un puñado, ¿eh? Vaya, vaya, vaya que va a ser que Paula tenía razón, Clarita. Aquí van todas hechas unas princesas y mira, mami. Da igual, sí, papá, destaca más. Madre mía, qué de mujer. Hola. Hola. ¿Lola Padilla? Sí. Encantada. Soy Miriam, directora de Mujer 21 y presidenta de los premios. Oye, me encanta tu look. Por eso este año te lo hemos nominado. Además de... De por la sublimación de la mujer normal. Eso mismo, yo estaba hablando ahora con mi amiga Paula. ¿Paula Batalla? Sí. ¿Qué síntimas me han dicho? Sí, 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 sí. ¿La conoces? No, pero admiro mucho su trabajo. Entre nosotras. Este año parecía segura su nominación, pero al final te adelantaste tú en la votación. Vaya, qué gracia que él hará cuando no se lo diga. Vamos, acompáñame, tenemos que empezar con la presentación. Ah, bien, bien. Bien. Sí, la puedo dejar. Buenos días y gracias por su asistencia. Este año tenemos nominada una científica, una publicista y una astronauta. ¿Entonces la astronauta? ¿Y tú sabes por qué no han mandado nunca ninguna mujer en la luna? ¿Por qué no había que barrerla? Bueno, era para descensar y tal. Al margen de la resolución final, todas son ganadoras. Así como tantas y tantas mujeres que dignifican su condición en el día a día. Hemos conseguido que nuestro premio tenga cada vez más repercusión mediática. Aparte del dinero que la ganadora podrá emplear para continuar con su carrera. 25.000 euros. ¿25.000 euros? Podría haber empezado por ahí, ¿no? Solo me queda por anunciar que en el próximo número de Mujer 21, el tema central será el hombre ideal para la mujer del siglo XXI. Le pediría a las nominadas que escriban un artículo sobre el tema que leerán si son reconocidas con el galardón. Nada más. Les espero a todos ustedes mañana. Gracias. ¡Vaya, Clarita! Tenemos que escribir un artículo sobre el hombre ideal. ¡Está chupado! Tenemos 25.000 euros. Por primera vez en su vida, Lalo se sentía bloqueado. Y es que nunca nos damos cuenta de las dificultades hasta que no nos toca enfrentarnos a ellas. Aún así, Lalo no podía creer que no pudiese escribir nada sobre el tema. Pero es que no solo su cuerpo había cambiado, también lo había hecho su perspectiva. En un giro de 180 grados. Mujer, la próxima vez que lleve a Lisa al parque de atracciones, vente con nosotros, pero deja ya de dar vuelta. No, es que me estoy concentrando. ¿Concentrándote o mareándote? Oye, por cierto, ¿tú no te habías pedido el día libre? Sí, pero me han mandado que escriba un discursito sobre el hombre ideal para la ceremonia de mañana por si gano y en casa no me concentraba. Pues aquí no parece que te vaya mucho mejor. Ya, pero es que en casa con Clara me es imposible. ¿Llora mucho? No, qué va, es que la veo y solo me apetece estar jugando con ella. Pero este paso voy a ir a verla, ¿eh? Porque no se me ocurre nada menos mal que no voy a ganar. ¿Quieres que te ayude? ¿Tú qué, te consideras el hombre ideal? No, pero a lo mejor entre los dos se nos ocurre algo. Gracias, pero tengo que hacerlo solo. En un momentito yo voy a ser un manantial de ideas, un fluir, un riachuelo, no sé. Bueno, pues nada, que tengas suerte. Ah, por cierto, te equivocas. Vas a ganar. Esto va a ser un tiro. Así que la mujer debería aceptar que lo que de verdad desea es a un hombre de verdad que sepa ponerla en su sitio. Espera, que era lo bueno. Se podrá quejar de que ese tipo de hombre la utiliza como a un clínex, pero acudirá a la primera llamada que le haga sin importarle terminada en cualquier papelera. En resumidas cuentas, lo que toda mujer busca es, punto, 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 al macho ideal. ¿Qué? ¿Qué te parece? Creo que voy a vomitar. ¿No te gusta? ¿Conoces a mucha gente que vomite de gusto? Ay, Dios, pues yo qué sé, no sé qué poner. Yo pensaba que iba a triunfar. El hombre de Cromañón se avergonzaría de escribir lo que acabas de leer. Bueno, en fin, yo qué sé. Oye, ¿le pasa algo a la niña? La veo rarita, eh, todo el rato. Niña. Bueno, lleva así toda la tarde. Ay, ay, ¿ves? Ya, 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 mi amor. Niña. Toma. Yo creo que tiene fiebre, eh. A ver, déjala. Mira, tócala, tócala, está caliente. Uy, sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos para casa. Nos vamos para casa y voy a buscar ayuda de alguien que tenga más experiencia en bebés que nosotras. Sergio, voy a llamar a Sergio. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no lo podemos solucionar nosotras? No. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. La campaña de Lola fue muy buena. Pero compararla con una astronauta, mujer, es que no hay color. No, 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 no. Por supuesto que no estoy tratando de interferir en el veredicto del jurado. Aunque, si fuera así, lo hubiera conseguido. Panda de frígidas. ¿Tenemos buenas noticias? Lo que tenemos no llega ni a noticias. No he podido contactar con nadie del jurado. Y los más allegados con los que he contactado no quieren ni oír hablar del tema. ¿Así que Lola puede ganar? Si no lo hace, no será por nosotros. Uf, este va a ser nuestro fin, Gustavo. Vamos a acabar en la calle. Eso serás tú. A mí si me echan me iré a casa. Yo no pienso quedarme en la calle. Tú estás loca. ¿De quién tenías esta chica? Lo hizo Lalo cuando eso estaba sentida, de verdad. Eso es. Lalo. Tenemos una bala en la recámara. Querido, una bala en... Un misil. Cuando pase por tu casa, tu madre me llamó feo. La próxima vez que lo haga, me la saco y la meo. Por favor, Lalo, ¿puedes dejar de cantar jotas que no quiero que se duerma con este calenturón? Además, tú cuando has aprendido a cantar jotas... No, por favor, no hace falta que me lo cuentes. Pero tú, ¿de qué calenturón hablas? Si no sabemos ni qué fiebre tiene, hombre, que le hemos puesto tres termómetros y cada uno marcaba una cosa diferente. ¿Y si le ponemos el de la oreja? Ah, no, no. O mejor, unos pañitos con vinagre. Pañitos con vinagre. Es una niña, no una ensalada. Mira, ya están los refuerzos. Corre, corre, abre, abre. Hola. He llegado lo antes posible. ¿La niña? Aquí, aquí. ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos? De momento, quitarle uno de los cinco jerseys que lleva, que la vais a cocer. Sí, es que, bueno, se los hemos puesto porque tenía mucha fiebre. Tiene solo unas décimas y creo que es por el calor que tiene. Paula, ¿me traes un pijama? ¿Te quedas a dormir? No, no, no. No es para mí, es para la niña. Esto, esto que has dicho antes de quedarte a dormir, que no es tan mala idea, ¿eh? Porque imagínate que te has equivocado de diagnóstico. Ya, pero lo siento, es que tengo a Elisa sola en casa. Pero si te vas a quedar más tranquila... ¿Me puedes invitar a cenar? Oye, Lola, ¿de quién es la niña? Esto ya te lo he dicho, es de una sobrina, de un sobrino... Ya, 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 pero no me lo creo. ¿Es tuya? No, amiga, que va a ser mía, hombre. ¿Qué lo dices? ¿Se parece a mí o no? Puede que va, pero no, que va, que va, va a ser mía. ¿Y entonces, de quién es? Es de esto, de... Es... ¡De Martín! ¿De Martín y Paula? No, solo de Martín. Es de una aventura que tuvo. Este es el resultado. Paula lo ha perdonado y lo ayuda a cuidarla. Pero, oye, yo no he dicho nada así. No, 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 tranquilo. Oye, aquí está el pijama. Aquí está el pijama. Gracias. ¿Entonces no ha habido ningún avance en la renovación de Paula? Nada, todo sigue igual. Pero no hay de qué preocuparse. Al final Paula terminará aceptando nuestras condiciones. ¿No estarás tensando la cuerda demasiado? Hazme caso, soy un maestro de la negociación. Lo importante es saber mantenerse en la posición. Y una vez ahí, saber cuánto va a aguantar el otro. Muy interesante. Pero como al final estés equivocado, vas a tener que dar clases de negociación en la cola del paro. Mira, Martín, Paula es un puntal de esta emisora. Y no podemos perderla. No la hemos perdido, Arzola. Ni siquiera podemos correr ese riesgo. Debes poner orden cuanto antes. Mañana mismo hablaré con ella. No, mañana no. Pásate por su casa. Y si tienes que limar asperezas, lo haces. Y si hay que ceder en algo, se cede y ya está. A ver si tengo algún mensajito. Vaya, Lola no tiene ningún mensaje. A ver si Lalo es más requerido. Vaya, Gustavo. Qué tripa se le ha rotado esta vez. Lalo necesita hablar contigo. Es urgente. Ponte en contacto conmigo. Qué alegría saber de ti, Lalo. Rata inmunda. Yo también me alegro. ¿Cómo está tu padre? No dejo de acordarme de él. Estable. Tan estable que creo... Que me tocará seguir aquí. ¿Querías algo? Sí. Supongo que te habrás enterado... ...del premio de la nominación a la mujer del año de tu adorable prima. Me gustaría ponerle en contacto con alguien del jurado para recomendarla. Para recomendarla. Sucio, o sea, falso, cobarde. Qué buen amigo que eres. Pareces una hiena. Las hienas tienen un alto sentido. El sentido de la amistad, por si no lo sabías. Pero lo siento, ¿no? Conozco a nadie del jurado. Será mentiroso el canalla. Creo que te equivocas, amigo mío. Me acuerdo que hace tiempo me contaste que te habías tirado a una periodista de la revista Mujer 21. Quizás me pudieras dar su número. Pero que memoria tiene el mamón, ¿no? Me temo que eso es imposible. Esa mujer murió. Pero, ¿qué dices? Se ha firmado un artículo en el último número. Sería un artículo póstumo. Como el Cid ganando batallas después de la muerte. ¿Estás seguro? O sea. Pero el médico está a punto de hacer la visita de todos los días a mi padre. En Buenos Aires deben de ser la una de la mañana. Es que aquí curran mucho. No hay horario, Gustavo. No hay horario. Bueno, seguimos en contacto. Por desgracia. ¿Clara? Con Pauca. Ya está mucho más calmada. ¿Te vas a quedar a cenar o qué? Depende. ¿Qué es lo que hay? Bueno, depende de lo que hagas, ¿no? ¿No decías que eras tan muy cocinero? ¡Ah, que era broma! No entiendo cómo pueden crecer tanto los bebés comiendo estas asquerosidades. Buenas. Llevo un buen momento. Martín, ¿qué demonios haces aquí? Me lo voy a tomar como un sí. Mira, Paula ha venido porque tenemos que hablar de tu propuesta de renovación. Yo creo que es que no la has entendido bien. Ha habido un malentendido. Muy bien. ¿No crees que mi propuesta está muy por debajo de mi caché? Es casi una humillación. Veo que lo has entendido perfectamente. A ver, Paula, era para empezar a hablar. Nada más. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reunirnos y llegar a un acuerdo como sea. Muy bien. Pues nada, nos reunimos mañana porque ahora estoy en mi casa y voy a cenar con unos amigos. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué tenemos de cena? Nadie te ha invitado a cenar, Martín. Mujer, no hace falta. Hay confianza. ¿Eso es lo que está preparado? A ver. Tiene una pinta que es cocina creativa. Está delicioso. ¿Qué es? Sorpresa de salmón. ¿Seguro? Parece carne. ¡Ay, es que esa es la sorpresa! Oye, ¿y todo esto? ¿Qué pasa? ¿Que has sufrido una regresión a la infancia o es que tienes un bebé en casa? Que no, hombre, no. Pero ¿cómo voy a tener un bebé aquí? ¡Ay! ¡Ay, pues sí! Pues sí, es que, claro, como son tan pequeñitos, ¿sabes? Se me había olvidado. Clara, se llama Clara, es hija de Sergio. ¿Te acuerdas de Sergio? Sí, sí, claro, cómo no me voy a acordar. Ah, Martín. ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno, pues parece que Lola está consiguiendo dormir a Clara. Qué maña tiene con la niña, ¿eh? Parece como si fuera suya. Qué mona es, Clarita, ¿eh? Sí. Sí, qué mona, sí. Bueno, sobre todo para ti. A mí es que los bebés tampoco me dicen mucho. Hombre, ya, pero este sí que te dirá. Pues no. ¿Por qué? Bueno, como otro cualquiera. Lo siento por ti, viejo. Esto, Paula. ¿En serio se piensa que Clarita es hija vuestra o qué? ¿Y qué le ha hecho pensar eso? Quizá ayudado, que yo se lo he dicho. Tú estás loco. Yo le he dicho que era hija vuestra. No. Bueno, pues ser padre es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿eh? Sí, supongo, sí. Yo la verdad es que todavía no me siento preparado para ello, ¿sabes? Es un poco tarde, ¿no? Para eso. Ya estamos con vosotros. Qué bien, ¿eh? Cenando otra vez todos juntos. Qué bien, qué bien. Sí, sí, qué bien. Bueno, las cosas han cambiado mucho desde la última vez que cenamos, ¿eh? Yo estoy comenzando una nueva etapa en mi vida. Claro, claro, lógico. Con todos los cambios que han pasado. ¿Cuáles son los cambios que han pasado? Claro, hombre, pues lo que nos pasa a todos. Esto, lo otro, lo de más allá, ¿no? Sí, sí, sí. Verás, vamos, lo iba a decir ahora mismo yo lo mismo. No, no, en serio, Sergio, ¿a qué te referías? ¿Cuáles son esos cambios que han pasado? Vamos a brindar por la nominación a la Mujer del Año, o sea, yo. Venga. Venga. Por la Mujer del Año. Bien. No, en serio, Sergio, ¿a qué te referías? Por Clarita. Por Clarita. Por Clarita. Y amén. Eh, esto de la cuna automática ha sido un triunfo. Pero ¿tú no crees que se va a marear un poco? Ay, sí. Dios mío, en mi vida había brindado tanto, ¿eh? Parecíamos una reunión cosaca. Sí, mira, pero como mínimo hemos conseguido que dejaran de hablar de la niña. Sí, solo se han limitado a mirarnos como si estuviésemos locas. ¡Loco tú, loca yo! ¿Eh? Ay, es que mira que contarle a Sergio que Clarita era hija de Martín. Pues mira, hay que contarle a Martín que Clarita era hija de Sergio, pero va, corramos un estúpido velo. Sí, corramos un tupido velo. Anda, venga, vámonos a acostar. Eso tú que puedes, porque yo con todo el lío de mañana no voy a pegar ojo y es culpa tuya. ¿Culpa mía? Hombre, me has quitado toda la confianza que tenía en mi speech. Nunca me lo agradecerás lo suficiente. Si quieres escribir un artículo ideal sobre el hombre, solo tienes que mirarte a ti mismo. Claro, y describirme, ¿eh? Sí. Describir a un hombre completamente opuesto a ti. Oye, que yo como hombre era estupendo, soy estupendo. Sí, 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 eso, 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 eso. Pero como mujer ideal no ganarías un concurso. A dormir, venga, va, que me estás despistando. Va, a dormir, va, fuera. A dormir tú. Fuera. Vale, sí, adiós. El macho ideal. Si esto está estupendo, hombre. No, no. No, 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 no. Duérmete, Clarita, o vendrá Gustavo y te llevará. Ha tentado reunirse con nosotros esta misma mañana, pero no quiso hablar nada de la negociación. Eso no parece muy buena señal. No, nada buena. Conozco muy bien a Paula. Y eso significa que no va a ceder en sus exigencias. Podemos ofrecerle un aumento de hasta el 50% de lo que cobra. Aún así es menos de lo que le ofrecerían fuera. No sé por qué me da Arzuaga que no se va a conformar solo con dinero. Deberíamos, deberíamos ofrecerle algo más. Un reto profesional. Quizás tu puesto. No, no me refería a ese tipo de retos, Arzuaga. Verás, llevo pensando un programa nuevo bastante tiempo. Es un programa bueno, es sobre la música. Entrevistas a primeros espadas de la música. Profundas. Podríamos ofrecerle la dirección a Paula, con control absoluto sobre él. ¿Aceptaría? Claro. Eso para ella es un caramelo. Está bien. Lo que sea con tal de conseguir su firma. Pato, por favor. No te había visto. Yo siempre estoy observándote. A tus espaldas, cerca de ti. Por si necesitas algo. Pues no creas que suena muy tranquilizador. ¿Quieres que acabe de hacer yo las fotocopias? O si lo prefieres, puedo copiarlo a mano. Oye, Pato, sigues estando muy amable conmigo. ¿Seguro que no te pasa nada? Pues claro que me pasa. Que necesito sexo. No puedo más. Te deseo. Estoy loco por tus huesos y por tus cornos robosantes. Oye, tú sí que sabes hablar a las mujeres, ¿eh? Pato, ¿y qué quedó de nuestra amistad? Ah, eso de la amistad está sobrevalorado. Hagámoslo aquí mismo, en la fotocopiadora. Una sesión de sexo y reprografía. Ya, y cobramos entrada, ¿no? Eres un pervertido. Ya lo sé, pero deja de piropearme y vamos al baño. Ay, Pato, o no, tú y yo solo somos amigos. Pero y dale con la amistad. Pero, pero, pero si, si yo soy un desastre de persona, no te pierdas nada. Que no, Pato. Además, tengo muchas cosas que hacer. Que esta noche es la entrega de premios y tengo muchas cosas que hacer. No, no, no te preocupes, mujer. Pero si acabamos enseguida, ni te vas a enterar. Pues lo estás arreglando, ¿eh? Ay, Pato, de verdad, que a mí las cosas así con prisa, si a lo bruto no me gusta. Pues eso, 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 con prisa, si a lo bruto. Como siempre lo hemos hecho. He dicho que no. Y es que no. Bueno, 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 bueno. Pero te advierto que te has perdido los 30 segundos más intensos de tu vida. Y, por supuesto, tendrías todo el control creativo sobre el programa. ¿Y de quién ha sido la idea? Es idea de Martín. ¿Te gusta? Me encanta. De hecho, es mía. Hace unos años que tengo este proyecto. No, 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 tú ya no es. No, no, es de... Bueno, no vamos a poner a discutir ahora de quién es la idea. Lo importante es la oferta de dirigirlo, Paula. Más el considerable aumento que te ofrecemos. ¿Qué me dices? ¿Que qué le digo? Que si puedo darle un beso. No, ese contrato era mi máximo sueño. Tantos años de dedicación al trabajo por fin habían dado su fruto. Pero en lugar de empezar a dar saltos de alegría, opté por ser un poco más fría. Pero de pronto me di cuenta que faltaba por aclarar un pequeño detalle. Por supuesto que sí, Paula. Su sueldo está incluido en tu aumento, ¿no lo ves? No, 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 no. Eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser, Paula? No lo fastidies ahora por Bucky, ¿eh? Si quieres hacer una buena obra, adoptas a un perro, pero no a un friki. Ese friki y yo formamos un equipo. O nos tenéis a los dos o no tenéis a ninguno. No, eso es lo que duró mi triunfo como mujer trabajadora. Exactamente un minuto. ¿Nada? Nada. ¿Qué clase de jurado es este que no hay manera de sobornarlo? ¿Dónde vamos a llegar? Sí, no perdamos la calma, ¿eh? Lo mismo al final lo gana, con suerte. ¿Con mi suerte acaso lo dudas? Claro que ganará. Ganará hasta el Nobel con tal de fastidiarme. Sí, es verdad. Bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro. El desvío de cuentas, el desvío de cuentas. Y olvidarnos del asunto, poner buena cara y prepararnos para aplaudir la entrega del premio. ¡Hola, qué bien! Olvidarnos jamás. Si no he podido hundirle el premio, al menos le hundiré la velada. Voy a ponerla en ridículo. Te aseguro que esta noche no la va a poder olvidar en su vida. ¿Pero qué vas a hacer? Ya verás. Solo te digo que la va a cagar. Estás estupenda, ¿eh? Pensar que antes no eras capaz de combinar dos prendas negras. ¿Tú crees que me queda bien? De cine. Claro. Y a ti te queda bien hasta un saco. Oye, no sé cómo tomarme este comentario, ¿eh? Me has ofendido un poco como mujer. ¿En serio? ¡Cada! Bueno, claro que a mí no me iría nada mal. Es que me sentaran bien los sacos. Porque, claro, ahora que me he quedado sin trabajo, pues nada, no me voy a poder comprar ropa. Ya verás cómo todo se arregla. Perdona. Nada, pero tú tranquilo, ¿eh? Porque yo a Buggy no lo pienso dejar de lado. Además, a mí lo del dinero me da igual, ¿eh? A mí lo que me preocupa y siento es el programa que me habían ofrecido, que claro. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Si me dan el premio a la mujer del año, nos vamos los dos de vacaciones. ¿Qué? ¿Y Clarita? Que se venga, Clarita, también. Sí. ¡Muy buena idea! Sí, ¿no? Sí. ¡Ah, mira! Ya está aquí. Sofía, muchas gracias por hacerme de canguro. Mujeres, lo menos que podía hacer con todo lo que me has ayudado tú a mí. Sofía, oye, que bueno, que si hay algún problema con la niña nos llamas al móvil. Y por cierto, no le gusta la papilla muy caliente. Ah, ni muy fría, ni muy fría. Y si no puede dormirse le tienes que cantar jotas. Sí, las hemos colgado en la nevera por si no te sabías ninguna. Oye, me estáis agobiando un poco. Ay, sí, perdona. Perdona, perdona. Oye, si necesitas pañales, aquí tienes de todo, ¿vale? Sí, sí. Y aquí... ¿Qué es esto, Pablo? ¡Mira! ¿A ver? Las instrucciones para cuidar a la niña. Horas de sueño, de comida... Bueno, abuela sola, Sofía. Sí, es que nosotras ya la hacemos mejor, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos, esta tía no tiene ni idea. ¡Ajá! ¡Pau! 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 ¿Con quién hablabas ahora? Con Sofía, para ver cómo está la niña. Pues tranquila, ¿cómo va a estar? Bien, como hace cinco minutos cuando la has llamado por última vez. No estés nerviosa, Lola. ¿Has oído eso de lo importante es participar? Pues es mentira. Has de ganar. No me importa cómo, pero gana. Gracias, Aguirre. Ahora ya estoy mucho más tranquila. ¿Sabe una cosa, señora Aguirre? Nunca intente ligar con un astronauta contándole chistes. Ya como sonríe. Es que no puedo, de verdad, no puedo. No te preocupes. Te aseguro que dentro de un rato va a dejar de sonreír. Yo es que soy muy solidaria. Sí, he participado en diferentes ONGs. Ya te lo había dicho, ¿verdad, Sergio? Sí, 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 unas quince veces en los últimos minutos. Ah, sí. Dono, ropa vieja. Seguramente que habréis visto a más de una pobre con ropa de Chanel. Claro, es que yo siempre he pensado que el estilo y pasar hambre no tienen por qué estar reñidas. Un momento de atención, por favor. Buenas noches. Un año más estamos a punto de conocer quién va a ser la mujer del año. Han pasado ya cinco años desde que la revista Mujer 21 entregó... ¿No tenemos nada que celebrar? Te equivocas. He colocado un potente laxante en la bebida que le van a llevar a Lola. ¿No te dije que se iba a cagar? Sí, pero no pensé que fueras tan literal. Disculpe, un admirador le envía esta copa. Ah, qué bien. Gracias. Ch, ch, ch. No irás a tomar alcohol, ¿no? No, no, no. Como te den el premio, no quiero que subas por... Eh, 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 que por una copa no va a pasar nada. Mejor no correr riesgos. Me la tomo yo. Bueno, mejor no. Oh, cava, estoy sediento. Disculpadme. ¿Sabes? Para mí la única que se merece el premio a la Mujer del Año de esta sala eres tú. ¿Por qué no nos dejamos de chorradas y nos vamos a tomar una copa? Esto es un coñazo. Nico, no nos trapes. Vale. Sergio, toma mi copa. Tengo que atender una llamada. ¿Puedes beberla? No me ha dado tiempo ni a probarla. Gracias. Ay, sí, necesito una copa. Ay, no, 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 no. Mejor un refresquito. Gracias. Mujeres que merecerían indistintamente el premio que vamos a entregar. Eh, gracias. Y esta noche, la ganadora del premio a la Mujer del Año es... Lola Padilla. Bueno, ¿cuándo va a hacer efecto laxante de una vez? En unos segundos. Los primeros síntomas son un fuerte sudor frío, luego vendrán las tiriteras, los retortijones, luego los gases, para acabar en una terrible cagalera. Le va a llegar la mierda hasta las rodillas. Va a estar dos días sin salir del baño. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Y ahora nuestra Mujer del Año nos leerá el artículo que se publicará en el próximo número de Mujer 21. El macho ideal. La mujer actual asegura... La mujer actual asegura... ¿Quieres que te ayude? ¿Tú qué? ¿Te consideras el hombre ideal? Y de repente algo iluminó la mente de aquella mujer. ¿O fue de aquel hombre? El caso es que después de darle tantas vueltas, ahora sabía perfectamente lo que debía decir. Debería ser un hombre que sea capaz de ser padre y madre a la vez. Gracias, papi. No te va a librar de las judías de Isabel. Que acuda cuando lo necesitamos. He llegado lo antes posible. ¿La niña? Tiene que ser el compañero, un amigo. Un amigo con el que te puedas reír, con el que puedas intercambiar tus aspiraciones... ¿Es su novia? No, no. Parece que está dando el discurso solo para usted. Debe ser su hombre ideal. Hablando de alguien de fruto de mi fantasía, ¿no? Pero os aseguro que no es así porque puede ser una persona que tengamos muy cerca. Quizás un compañero de trabajo, un vecino. Lo único que tenemos que estar es abiertos, abiertas y... Y descubrirlo. Sergio, ¿te pasa algo? Se aquí ha hecho mal. ¿Tú crees que es normal que suba a darle un beso y me suelte un guantazo? Yo tengo clarísimo quién es Lalo Padilla. Tan clara como que es el padre de esta niña, ¿sí? No. No lo es. Bueno, tan feliz acontecimiento se merece una fiesta por todo lo alto. Y va a ser esta noche en el Bifor. Te prometo que a mí me puedes dar morreos siempre que quieras en público. Y bueno, en privazón. Ya veremos. Pau, que me encantas. Carol, Mateo, Mateo, Carol. A sus pies. Recoge tus cosas y fuera de aquí. ¡Venga! ¿Me estás despidiendo? ¿Por qué le dejas campo libre a esa insoportable? ¿Por qué? Ay, así, Sergio. Mujer, la próxima vez que lleve a Lisa al parque de atracciones, vente con nosotros, pero dejé ya de dar vuelta. No, es que me estoy concentrando. ¿Concentrándote o mareándote? Oye, por cierto, ¿tú no te habías pedido el día libre? Sí, pero me han mandado que escriba un discursito sobre el hombre ideal para la ceremonia de mañana por si gano. Y en casa no me concentraba. Pues aquí no parece que te vaya mucho mejor. Ya, pero es que en casa con Clara me es imposible. ¿Llora mucho? No, qué va, es que la veo y solo me apetece estar jugando con ella. Pero este paso voy a ir a verla, ¿eh? Porque no se me ocurre nada menos mal que no voy a ganar. ¿Quieres que te ayude? ¿Tú qué? ¿Te consideras el hombre ideal? No, pero a lo mejor entre los dos se nos ocurre algo. Gracias, pero tengo que hacerlo solo. En un momentito yo voy a ser un manantial de ideas, un fluir, un riachuelo, no sé. Bueno, pues nada, que tengas suerte. Ah, por cierto, te equivocas. Vas a ganar. Esto va a ser un tiro. Así que la mujer debería aceptar que lo que de verdad desea es a un hombre de verdad que sepa ponerla en su sitio. Espera, que era lo bueno. Se podrá quejar de que ese tipo de hombre la utiliza como a un clínex, pero acudirá a la primera llamada que le haga sin importarle terminada en cualquier papelera. En resumidas cuentas, lo que toda mujer busca es, punto, 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 al macho ideal. ¿Qué? ¿Qué te parece? Creo que voy a vomitar. ¿No te gusta? ¿Conoces a mucha gente que vomite de gusto? Ay, Dios, pues yo qué sé, no sé qué poner. Yo pensaba que iba a triunfar. El hombre de Cromañón se avergonzaría de escribir lo que acabas de leer. Bueno, en fin, yo qué sé. Oye, ¿le pasa algo a la niña? La veo rarita, ¿eh? Todo el rato. Niña. Bueno, lleva así toda la tarde. Ay, ay, ¿ves? Ya, 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 mi amor. Ina. Toma. Yo creo que tiene fiebre, ¿eh? A ver, déjala. Mira, tócala. Tócala. Está caliente. Uy, sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos para casa. Nos vamos para casa y voy a buscar ayuda de alguien que tenga más experiencia en bebés que nosotras. Sergio, voy a llamar a Sergio. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no lo podemos solucionar nosotras? No. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. La campaña de Lola fue muy buena. Pero compararla con una astronauta mujer es que no hay color. No, 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 no. Por supuesto que no estoy tratando de interferir en el veredicto del jurado. Aunque, si fuera así, lo hubiera conseguido. Panda de frígidas. ¿Tenemos buenas noticias? Lo que tenemos no llega ni a noticias. No he podido contactar con nadie del jurado. Y los más allegados con los que he contactado no quieren ni oír hablar del tema. ¿Así que Lola puede ganar? Si no lo hace, no será por nosotros. Este va a ser nuestro fin, Gustavo. Vamos a acabar en la calle. Eso serás tú. A mí, si me echan, me iré a casa. Yo no pienso quedarme en la calle. Tú estás en la calle. ¿De quién tenías esta chica? No, 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 no. Además, tú cuando has aprendido a cantar jotas. No, por favor, no hace falta que me lo cuentes. Pero tú, ¿de qué calenturón hablas? Si no sabemos ni qué fiebre tiene, hombre, que le hemos puesto tres termómetros y cada uno marcaba una cosa diferente. ¿Y si le ponemos el de la oreja? Ah, no, no. O mejor, unos pañitos con vinagre. Pañitos con vinagre. Es una niña, no una ensalada. Mira, ya están los refuerzos. Corre, corre, abre, abre. He llegado lo antes posible. ¿La niña? Aquí, aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De momento, quitarle uno de los cinco jerseys que lleva, que la vais a cocer. Sí, es que, bueno, se los hemos puesto porque tenía mucha fiebre. Tiene solo unas décimas y creo que es por el calor que tiene. Paula, ¿me traes un pijama? ¿Te quedas a dormir? No, no, no. No es para mí, es para la niña. Ah. Esto, esto que has dicho antes de quedarte a dormir, que no es tan mala idea, ¿eh? Porque imagínate que te has equivocado de diagnóstico. Ya, pero lo siento, es que tengo a Elisa sola en casa. Pero si te vas a quedar más tranquila, ¿me puedes invitar a cenar? Oye, Lola, ¿de quién es la niña? Esto, ya te lo he dicho, es de una sobrina, de un sobrino. Ya, 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 pero no me lo creo. ¿Es tuya? No, amiga, que va a ser mía, hombre. ¿Qué lo dices? ¿Se parece a mí o no? Que va, que va, va a ser mía. ¿Y entonces, de quién es? Es de esto, de... es... ¡De Martín! ¿De Martín y Paula? No, solo de Martín. Es de una aventura que tuvo. Este es el resultado. Paula lo ha perdonado y lo ayuda a cuidarla. Pero oye, yo no he dicho nada. No, 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 tranquilo. Uy, aquí está el pijama. Aquí está el pijama. Gracias. ¿Entonces no ha habido ningún avance en la renovación de Paula? Nada, todo sigue igual. Pero no hay de qué preocuparse. Al final Paula terminará acertando nuestras condiciones. ¿No estarás tensando la cuerda demasiado? Ah, va, en todo esto. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Créeme, lo suficiente como para olvidar ciertas cosas básicas. Ay, no sé, pues yo espero que a mí no se me olvide nada. Tengo tantas cosas que me gustaría realizar. Por ejemplo, me encantaría recuperar un programa de radio que hacíamos en la facu... Nada, pero es igual. Supongo que no tienes ganas de escuchar cosas de... de novatas y facultades. Pues mira, te equivocas. Ahora lo que quiero escuchar es cosas de novatas y de facultades. A ver, ¿de qué ibas el programa? Cuéntame. Pues mira, era una gamberrada, pero no sabes cómo funcionaba. Lo hacíamos los fines de semana, ¿no? Y llamábamos a un músico. Entonces, bueno, hablábamos de su discografía y todo eso, y también de su vida. Y durante el programa, en directo, llamaban familiares y amigos de épocas pasadas. No sé, es que yo creo que es un programa que los fines de semana... Es una tontería, no te lo tendría que haber dicho. No, 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 no. No es una tontería, no. Es una buena idea, ¿sí? Lo que pasa es que, no sé, es curioso. Verás, Paula llevaba tiempo acariciando la idea de hacer un programa bastante parecido a lo que me acabas de contar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Qué casualidad! Bueno, supongo que está todo inventado, ¿no? Casi, casi todo. Esto es como la cocina creativa. Los ingredientes son los mismos, pero la forma de mezclarlos es lo que hace que se consigan platos absolutamente revolucionarios. Ay, Martín, no sabes la ilusión que me hace haber hecho algo que a Paula le parece buena idea. Es que Paula es mi modelo a seguir. Pues espero que no sigas ese modelo si tengo que renegociar contigo algún día. No, yo soy mucho más fácil. ¿Quieres que te siga contando cosas de mi programa? Sí, sí, quiero saberlo absolutamente todo. Sí, ahora mismo se pone el señor Aguirre. Eh, ¿sí? Eh, ¿qué desea? Ah, que aún no le he pasado con el señor Aguirre. Un segundo. Oiga, ¿por qué no le llamo un poquito más tarde? Es que no está ahora. Te veo un poco alterada, ¿no? ¿Yo? Yo no, ¿qué? ¿Qué va? No, no, yo no. No estoy alterada porque iba a estar alterada. No tengo ningún motivo para estar alterada. Pues relájate un poco que me estás alterando a mí también, ¿eh? Sí. Que te tengo que decir una cosa. Ah. Ay. Julia, necesito pedirte perdón. ¿Pero qué haces? Levántate ahora mismo. ¿Qué quieres, volver a ridiculizarme? Ay, ay. Se me han caído los cerdotes. Sí, sí. No, quiero que me perdones por todo lo que te dije ayer. No sé, ya sí que estás enfadada y me pasé, pero hasta que no me perdones no pienso moverme de aquí. Te perdono. ¿Seguro? Sí. Levántate. Bueno, entonces, ¿qué tal si sellamos la reconciliación saliendo a tomar una copa? ¿Qué tal si nos ponemos a trabajar y nos dejamos de historias? Bueno, vale, si no te apetece tomar una copa, podemos ir juntos a la entrega de premios de Mujer del Año, ¿eh? Es posible, sí. Hasta es posible que si me voy a adentrar contigo, me nominen para el año que viene a la mujer sufridora. No te rías, he dicho es posible. No, no, si no es eso, es que una vez leí que cuando la gente se trata patadas es porque en el fondo se quiere. Así que tú te debes quererme un puñado, ¿eh? Vaya, vaya, vaya que iba a ser que Paula tenía razón, Clarita. Iban todas hechas unas princesas y mira, mami, da igual, sí, papá, destaca más. Madre mía, qué de mujer. Hola, hola. ¿Lola Padilla? Sí. Encantada. Soy Miriam, directora de Mujer 21 y presidenta de los premios. Oye, me encanta tu look, por eso este año te lo hemos nominado. Además de... de por la sublimación de las... mujer normal. Eso mismo, yo estaba hablando ahora con mi amiga Paula. ¿Paula Batalla? Sí. Qué síntimas me han dicho. Sí, 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 ¿la conoces? No, pero admiro mucho su trabajo, entre nosotras. Este año parecía segura su nominación, pero al final te adelantaste tú en la votación. Vaya, qué gracia que él hará cuando no se lo diga. Vamos, acompáñame, tenemos que empezar con la presentación. Ah, bien, bien. Bien. Buenos días y gracias por su asistencia. Este año tenemos nominada una científica, una publicista y una astronauta. ¿Entonces la astronauta? ¿Y tú sabes por qué no han mandado nunca ninguna mujer en la Luna? ¿Por qué no había que barrerla? Bueno, era para descensar y tal. Al margen de la resolución final, todas son ganadoras. Así como tantas y tantas mujeres que dignifican su condición en el día a día. Hemos conseguido que nuestro premio tenga cada vez más repercusión mediática. Aparte del dinero que la ganadora podrá emplear para continuar con su carrera. 25.000 euros. ¿25.000 euros? Podría haber empezado por ahí, ¿no? Solo me queda por anunciar que en el próximo número de Mujer 21 el tema central será el hombre ideal para la mujer del siglo XXI. Le pediría a las nominadas que escriban un artículo sobre el tema que leerán si son reconocidas con el galardón. Nada más. Les espero a todos ustedes mañana. Gracias. ¡Vaya, Clarita! Tenemos que escribir un artículo sobre el hombre ideal. ¡Está chupado! Tenemos 25.000 euros. Por primera vez en su vida, Lalo se sentía bloqueado. Y es que nunca nos damos cuenta de las dificultades hasta que no nos toca enfrentarnos a ellas. Aún así, Lalo no podía creer que no pudiese escribir nada sobre el tema. Pero es que no solo su cuerpo había cambiado, también lo había hecho su perspectiva. En un giro de 180 grados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te he dicho que salgas! Hola. ¿Quieres un café? Eh, no. No, gracias. Vengo para agua. Pues, qué bien que haya nominado a Lola, ¿no? Bueno, a mí me ha dado un alegrón. Sí, sí, sí. Es estupendo. Sí. Es que Lola es maravillosa, ¿eh? Se le queda corto lo de esto del premio a mujer del año. Yo creo que ella tendría que ser premio a la mujer del siglo, o del milenio, o del renacimiento. Bueno, pues, no sé, de lo que fuera, vamos. Bueno, tampoco hay que exagerar. No, es que me pierde esta alegría que siento por ella. Soy muy buena compañera. Ya. Me voy a trabajar, ¿vale? Luego te veo. Que vaya bien ese currito. ¡Para una más que salgas! ¡Mujer 21! ¡Mujer 21! Es que no tienes ni una pizca de dignidad, chico. Pero qué tonterías. Dices, sabes perfectamente que no. Nominada a la mujer del año, justo lo que nos faltaba. Y con una campaña que pusiste al caldo. ¡Oh, qué bueno! Es única animando. Si gana, no va a haber quien la pague. Será el fin de mi carrera. Y si yo caigo, tú también caes. Tenemos que hacer algo. Ay, no sé. Es que no tenemos influencias para boicotear el premio y tampoco conocemos algo. Algo se nos tiene que ocurrir. Yo creo que estaría bien que no se nos note lo que pensamos del premio. Fingir alegría, guardar las apariencias. Ayudaría que dejaros de hacer eso. Eso. Eso que estás haciendo. Ahí, ahí. Ahí. Es que demasiado. Claro. ¡Hala! Clarita ya está peinadita, perfumadita y, lo más importante, tranquilita en su camita. Déjala, déjala. Que la felicidad es una niña calladita. Oye, qué bien, ¿no? Con todo esto del premio. No tengo que ir a trabajar y voy a tener más tiempo que pasar con Clarita. Mujer del año, ¿eh? Yo diría, mujer del mes. No llevas eso, ¿eh? Ni como mujer. Sí, ¿no? Con lo difícil que decís siempre, ¿qué es esto de ser mujer? Mira, lo mío ha sido llegar y besar el santo. No hagas bromas, ¿eh? Con eso. Llevo toda la vida trabajando, currándome un prestigio, dando la cara, ¿eh? Bueno, tú más bien la voz, ¿no? Bueno, pues eso, la voz. ¿Y sabes cuál ha sido mi máximo reconocimiento? Un sorteo en el supermercado. No, que no me van a dar el premio. ¿No ves que si me lo dieran sería como si le dieran el premio a la torera del año a una espontánea a la que empujar? Aparte, esto de la mujer del año es una chorrada. ¿Chorrada? ¿Chorrada? Tiene prestigio europeo. Deberías estar ilusionada. Vamos, ilusionadisísimo. ¿Quién no querría que renominar a la mujer del año? Espera, espera un momento. ¿Yo? ¿Que no soy una mujer? Tú siempre te has burlado de todo lo que tuviera que ver con el feminismo. Es raro, ¿no? Porque con lo que me gusta, todo lo femenino... Bueno, pero como el mundo es injusto, te lo darán. Así que yo creo que deberías ir preparando algo. ¿Tipo qué? ¿Un discurso de agradecimiento, oye? No, algo mucho más importante. Decidir lo que te vas a poner. Ah, oye, qué bien que no me he transformado del todo, ¿eh? Jamás se me hubiese ocurrido pensar en una tontería como esa. Oh, se acabó la felicidad. Clarita, ya vamos. ¡Qué bien huele! Ah, ¿te gusta? Es mi nueva colonia. Ay, por favor de la antigua. Me refería al café. Ah, ah, claro. ¿Lo quieres? Ay, ¿no te importa? No, claro que no. ¿Qué puede ser más placentero que te bebas mi café? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Ay, es que a mí me gusta con un poquito más de leche. Ahora, eso no es problema. De hecho, más, si hace falta, busco una vaca y la ordeño. Ah. ¿Qué pasa ahora? ¿Te gusta entera? ¿Desnatada? ¿La quieres de soja? Lo que sea. Creo que está frío. A mí es que me gusta un poquito más caliente. Ahora mismo te lo arreglo. Ay, vale. Bueno, hasta luego, guapo. Aquí la tienes. A la temperatura ideal. 32 grados centígrados. ¿Le has tomado a la temperatura el café? Por supuesto. Todo es poco para ti. ¿No te lo tomas? ¿Sabes qué pasa? Que me acabo de dar cuenta de que no me apetecía café. Ahora, tómatelo tú. No, 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 gracias. Es que con las carreras no creo que mi corazón soportase ni una sola gota de cafeína. ¿A dónde vas ahora? A hacer fotocopias. No, ya te las hago yo. Por favor, no te levantes. Oye, Pato, ¿estás muy amable conmigo o te pasa algo? Nada, solo que quiero que seamos muy buenos amigos. Bueno, pues ten en cuenta que yo ya tengo muy buenos amigos, tan complacientes y tan caballeros como tú. Mira, Sofía, cualquiera puede ser más inteligente, atractivo o tener más buen aspecto que yo. Pero nunca digas que alguien me gana complaciente y pelota. ¿Quieres que te tenga algo que comer? ¿Te apetece un café? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? No, no, risa, ¿no? Es, no sé, melancolía. Viendo el entusiasmo que le pones a todo, pues eso, hace que uno se acuerde de cuando empezó. Hazme caso, soy un maestro de la negociación. Lo importante es saber mantenerse en la posición. Y una vez ahí, saber cuánto va a aguantar el otro. Muy interesante. Pero como al final estés equivocado, vas a tener que dar clases de negociación en la cola del paro. Mira, Martín, Paula es un puntal de esta emisora y no podemos perderla. No la hemos perdido, Arzuela. Ni siquiera podemos correr ese riesgo. Debes poner orden cuanto antes. Mañana mismo hablaré con ella. No, mañana no. Pásate por su casa. Y si tienes que limar asperezas, lo haces. Y si hay que ceder en algo, se cede y ya está. A ver si tengo algún mensajito. Vaya, Lola no tiene ningún mensaje. A ver si Lalo es más requerido. Vaya, Gustavo. Qué tripa se le ha rotado esta vez. Lalo, necesito hablar contigo. Es urgente. Ponte en contacto conmigo. Qué alegría saber de ti, Lalo. Rata inmunda. Yo también me alegro. En cómo está tu padre. No dejo de acordarme de él. Estable. Tan estable que creo... Que me tocará seguir aquí. ¿Querías algo? Sí. Supongo que te habrás enterado... ...del premio de la nominación a la mujer del año de tu adorable prima. Me gustaría ponerle en contacto con alguien del jurado para recomendarla. Para recomendarla. Sucio, o sea, falso, cobarde... Qué buen amigo que eres. Pareces una hiena. Las hienas tienen un alto sentido... El sentido de la amistad, por si no lo sabías. Pero lo siento, no conozco a nadie del jurado. ¿Será mentiroso el canalla? Creo que te equivocas, amigo mío. Me acuerdo que hace tiempo me contaste que te habías tirado a una periodista de la revista Mujer 21. Quizás me pudieras dar su número. Pero que me moría tiene el mamón, ¿no? Me temo que eso es imposible. Esa mujer murió. ¿Pero qué dices? Se ha firmado un artículo en el último número. Sería un artículo póstumo. Como el CIT ganando batallas después de la muerte. ¿Estás seguro? O sea. Pero el médico está a punto de hacer la visita de todos los días a mi padre. Sí. En Buenos Aires deben de ser la una de la mañana. Es que aquí curran mucho. No hay horario, Gustavo. No hay horario. Bueno, seguimos en contacto. Por desgracia. ¿Y Clara? Con pausa. Ya está mucho más calmada. ¿Te vas a quedar a cenar o qué? Depende. ¿Qué es lo que hay? Bueno, depende de lo que hagas, ¿no? ¿No decías que eras tan muy cocinero? ¡Ah! ¡Que era broma! No entiendo cómo pueden crecer tanto los bebés comiendo estas asquerosidades. Eso. Buenas. Llevo en buen momento. Martín, ¿qué demonios haces aquí? Me lo voy a tomar como un sí. Mira, Paula ha venido porque tenemos que hablar de tu propuesta de renovación. Ajá. Yo creo que es que no lo has entendido bien. Ha habido un malentendido. Está claro. Muy bien. ¿No crees que mi propuesta está muy por debajo de mi caché? Es casi una humillación. Veo que lo has entendido perfectamente. A ver, Paula, era para empezar a hablar. Nada más. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reunirnos y llegar a un acuerdo como sea. Muy bien. Pues nada. Nos reunimos mañana porque ahora estoy en mi casa y voy a cenar con unos amigos. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué tenemos de cena? Nadie te ha invitado a cenar, Martín. Mujer, no hace falta. Hay confianza. ¿Eso es lo que está preparado? A ver. Tiene una pinta que es cocina creativa. Está delicioso. ¿Qué es? Sorpresa de salmón. ¿Seguro? Parece carne. ¡Ay, es que esa es la sorpresa! Oye, ¿y todo esto? ¿Qué pasa? ¿Que has sufrido una regresión a la infancia o es que tienes un bebé en casa? Que no, hombre, no. Pero como voy a tener un bebé aquí. ¡Ay! ¡Ay, pues sí! Pues sí, es que, claro, como son tan pequeñitos, ¿sabes? Se me había olvidado. Clara, se llama Clara, es hija de Sergio. ¿Te acuerdas de Sergio? Sí, sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Ah, Martín, ¿qué tal? ¿Qué? Bueno, pues parece que Lola está consiguiendo dormir a Clara. Qué maña tiene con la niña, ¿eh? Parece como si fuera suya. Qué mona es Clarita, ¿eh? Sí. Sí, qué mona, sí. Bueno, sobre todo para ti. A mí, que los bebés tampoco me dicen mucho. Hombre, ya, pero este sí que te dirá. Pues no. ¿Por qué? Bueno, como otro cualquiera. Lo siento por ti, viejo. Esto, Paula. ¿Serio se piensa que Clarita es hija vuestra, o qué? ¿Y qué le ha hecho pensar eso? Quizá ha ayudado, que yo se lo he dicho. Tú estás loco. Yo le he dicho que era hija vuestra. No. Bueno, pues ser padre es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿eh? Sí, supongo, sí. Yo la verdad es que todavía no me siento preparado para ello, ¿sabes? ¿Qué? Hay una denuncia contra ustedes por desatención en el cuidado de la infancia. Y les juro que al primer desliz me voy a llevar a la niña. Verás, Paula llevaba tiempo acariciándola y de hacer un programa bastante parecido a lo que me acabas de contar. Yo creo que Martín me está pasando factura por las calabaces que le dan. ¿Quién sube la audiencia de esa emisora? Va a ser que yo. Quiero presentaros al doctor Benigno Montalvo. Irán turnándose por parejas para decirse sin tapujos lo que piensan los unos de los otros. Ya no me gustas nada. Nico. Plasta. Trabajo. Actriz. Celia. Celos. Profesionalmente yo creo que estás algo sobrevalorada. Destaco a Victoria por su trato humano y su sinceridad. Yo te mandé a una falsa asistente social para devolverte amablemente tu jugadita de la falsa contratación de la multinacional. ¿Cómo te pille? Te voy a dar un punetazo que es que se te va a girar la cabeza más que a la niña del exorcista. Le he utilizado para darle celos a otra persona. Bienvenido al mundo de la publicidad. ¡A la calma con Montalvo! ¡No se hay salvajes! Había notado un cierto desequilibrio generalizado, pero no suponía que la cosa fuera tan grave. Que ha hecho el primer ingreso en la cuenta de Lalo. Toma. No es mucho, pero antes de mover grandes cantidades tenemos que asegurarnos que nadie nos descubre. Ha pasado algo que... que puede cambiar el curso de la historia de esta agencia. ¡Aleluya! Bueno, bueno, ya me encuentro mejor. Como os decía, lo que ha sucedido es lo mejor que le podía pasar a Karol. Nos va a subir el sueldo. ¿Vamos a tener más vacaciones? He dicho lo mejor que le podía suceder a la agencia, no a vosotros. Han nominado a Lola como la mujer del año. Premio que convocé de la revista Mujer 21. ¡Aleluya! Pues hubiera preferido que subieran el sueldo incluso. Una bajada. Bueno, ¿mujer qué? Lola, ese premio lo da la revista de mujer más prestigiosa que hay. Sí, sí, ¿no la conoces, la revista? No, bueno, a mí me sacas de la prensa deportiva y... ¿Por qué no se le han dado a otra mujer? Una mujer que lleve más tiempo siendo mujer... que se lo merezca más. ¿Pero qué mujer en toda la historia se lo merece más que tú? Madame Curie, Teresa de Calcuta... ¡Aficionadas! ¡Oh! Te han nominado por haber diseñado la campaña Vives Hoy, cogiendo como ejemplo a la mujer actual. Bueno, creo que eso merece un fuerte aplauso, ¿no? Te doy mi más sincera enhorabuena. No te alegres tanto que te va a dar un infarto. Que nominen como mujer del año a alguien que no llevaba ni dos meses llevando tacones... era poco menos que increíble. Pero así era Lalo. Si no pasaba desapercibido como hombre... ¿por qué tendría que pasarlo como mujer? Bueno, sería bueno que ganaras el premio para la agencia. Por honor, por prestigio. Y eso aportaría muchos nuevos clientes y clientes femeninos. ¡Qué bien! ¿Y esto por qué no me da el día libre? Porque así yo me puedo reorganizar, poder asistir a los actos estos del premio este... Claro, pues tómate el día libre como una semana. Bueno, lo de la semana es una forma de hablar. Con un día vas que te mata. Bueno, a trabajar, ¿no? Sí. ¡Venga! Ah, gracias. Gracias. Lola, enhorabuena, te lo mereces. Ay, yo no estaría tan seguro. Mujer pentígona. Mujer pentígona. Que tú conociste, entonces ahora está mucho mejor. Julián, ¿qué quieres, Julián? Le traigo su café. ¡Ah! Capuchino, descafeinado, con leche desnatada de Sagarina. Y hoy con un poquito de chocolate con soja por encima. Es que hoy me siento audaz. Brindemos, brindemos por el premio a la mujer del año. Yo es que no tengo con qué brindar. Brinda con mi café, yo brindaré con nada. Julia, tu cara. Ya, ya, ya lo sé, señora Aguirre. Ya sé que tengo mala cara, pero prefiero no hablar de ello. No, sí, no lo digo por eso. No, señora Aguirre, por favor, no insista. No puedo evitar sentirme triste. ¿Triste? Sí. ¿Por qué estás triste? Oh, no será por tu exclusión a las sesiones de terapia. Ay, no, no. Pero deberías darme las gracias. Era un tipo insoportable. Además, pensé que tú y Nico no necesitabais terapia. Si sois casi cuñados. Que no es eso, Aguirre. ¿Por qué es? Es que tengo una amiga a la que no le deja de insistir un chico para que salgan juntos. Y ella se niega. Pero el chico insiste. Y ella ya no sabe qué hacer porque además ese chico está saliendo con una conocida suya. Una muy conocida suya, casi su hermana. Vamos a ver, esa amiga tuya no trabajará en una agencia de publicidad. Pues yo tengo un amigo que le diría a tu amiga que le diera una oportunidad a ese chico. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas.